Tal vez No tengan importancia Es solo una desgracia para mí Vuelve a mí Llama tan solo Quiero oír tu voz Dame una historia Dame una canción Salga a distancia Para estar mucho mejor Te daré Todas las horas de nada Aquel reloj De madrugada De cuando sale el sol De soledad De amor Y de dolor Sin apresurar las cosas Te beberé No diré una palabra tonta No molestaré No hablaré de tristezas largas Me tendré que contener No diré que me estoy muriendo No diré que me estoy muriendo Por volver Por volver a ver Vuelve a mí Llama tan solo Quiero oír tu voz Dame una historia Dame una canción Darla a distancia Para estar mucho mejor Buscaré Todas las fotos En aquel cajón En aquel cajón Alguna carta Que me hable de amor Y una botella Para ahogar Este dolor Sin apresurar Las cosas Te beberé No diré una palabra tonta No molestaré No hablaré de tristezas largas Me tendré que contener No diré que me estoy muriendo No diré que me estoy muriendo No diré que me estoy muriendo Por volver a ver No diré que me estoy muriendo